Hola, soy Ana Paula González de P&G, estoy en el área de comunicación corporativa y parte de mis responsabilidades es llevar todos los esfuerzos que hacemos de ciudadanía corporativa, entre ellos nuestros programas de impacto comunitario. Entonces, les quiero platicar de nuestro principal programa de responsabilidad social, que se llama Agua Limpia para los Niños. Es un programa que lo que busca es generar conciencia y ofrecer y brindar agua limpia a los niños y sus familias para fomentar el desarrollo, la educación, la oportunidad económica que conlleva, todos los beneficios que puede tener el Agua Limpia para una familia. El programa lo hacemos a través de alianzas con más de 150 socios a nivel global en más de 90 países y como funciona es que tenemos una tecnología maravillosa, que parece magia, que es un sobre de 4 gramos de purificador de agua, que sirve para limpiar 10 litros de agua sucia y convertirlos en agua limpia lista para beber. Esto fue creado con la experiencia que tiene P&G en limpieza. Llevamos 180 años en el mercado y 70 años en México innovando en términos de limpieza. Entonces, basado en la innovación que hay detrás del detergente, es que pudimos, bueno, los científicos de P&G junto con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos desarrollaron esta tecnología que lo que tiene de más increíble es que es de uso casero. Entonces lo podemos distribuir a las comunidades que no tienen agua potable y en situaciones de emergencia también resulta muy beneficioso. Es un programa del que nos vemos muy orgullosos y nos encanta contarle al mundo que podemos hacer esta diferencia y que cada vez que cualquier persona compra un producto de esta empresa, está ayudando a este programa. Bueno, los invito a que conozcan más del programa, investiguen ahí en internet y van a ver lo magia que hace, no solo para los niños y sus familias, sino también para hacer una gran diferencia en la vida de las mujeres, que son las que muchas veces llevan la carga relacionada con los problemas que conlleva el agua contaminada y traer agua, etc. Entonces, nos invito a que lo conozcan. ¡Gracias!